1, 2, 3 Dicen que por las noches no más se le iba a puro tomar Dicen que no comía no más se le iba a puro llorar Y juran que el mismo cielo se estremecía Al oír su llanto Tanto, tanto sufrió por ella Que hasta la muerte la fue llamando Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Ay, ay, ay Que una paloma blanca muy de mañana le iba a cantar Y a su casita sola con su fuertica de par en par Y juran que esa paloma no es otra cosa Más que su alma Que todavía espera A que regrese La desdichada Cucurru, cucu, cucu, cucu Paloma Cucurru, cucu Cucurru, cucu, cucu, cucu Paloma Cucurru, cucu Cucurru, cucu, cucu Cucurru Cucurru, cucu Cucurru 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 Cucurru